...especialista en Derecho Constitucional, y ya ahí está, está en línea, ya lo tenemos. Doctor, buenos días, gracias por tomarnos esta llamada. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Yo ayer lo decía, y lo comentaba con varios colegas, con quienes además me he formado en la universidad, con un libro nada menos que se llama Derechos Fundamentales, escrito por el doctor César Landa, y todos llegamos al análisis de cómo un, no solo catedrático, especialista, jurídico, magistrado en la materia, no se sienta y le dice en 10 segundos al presidente que lo que claramente hizo era un atropello a los derechos fundamentales. Yo creo que más allá de si lo haya dicho, lo hubiese pretendido decir, creo que quedan en claro dos cosas. El presidente no habría podido comprender lo que se les estaba explicando, o tampoco le importaba, ¿no? Esa es la situación de quien conduce lo de... Fue una decisión entonces, doctor, ¿usted cree arbitraria? El presidente no puso en autos a nadie dentro del Consejo de Ministros y no quiso escuchar absolutamente a nadie. Fíjese, Claudia, hay tres principios que regulan las decisiones gubernamentales. El primero, el principio de racionalidad. Aquello que decide la autoridad tiene que ser compatible y coherente con el sentido común. Y carece de racionalidad el de que para impedir la paralización por parte de un grupo de personas, se paraliza la actividad laboral, profesional, de toda la población de Lini y Callao. Eso no tiene forma alguna de explicación racional. Lo segundo es que existe el principio de necesidad, o implica de si la medida era conveniente y adecuada para resolver el problema. ¿Cuál es la relación entre medios y objetivos? ¿Cuál era el problema? Un grupo de huelguistas en el ámbito del transporte y dirigentes agrícolas que planteaban una solución al problema del aumento del precio de la gasolina y el aumento de los insumos. Eso no se resuelve con una inmovilización ciudadana, se resuelve con diálogos, se resuelve con decisiones, se resuelve con propuestas que lamentablemente no estaban en la mesa. Y por último, como bien ha dicho usted, hay un problema de proporcionalidad. Ya en el estado de emergencia está restringida la libertad personal. Aquí, la renovación del estado de emergencia con una medida adicionalmente más gravosa, implica que el gobierno ha fracasado en lo que se refiere al plan de emergencia. Pero en segundo lugar, ese plan de emergencia afecta aún más la libertad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, ayer los peruanos no han podido ir a sus centros educativos, no han podido acudir a sus citas médicas, estaban impedidos de ir a comprar a los mercados sus alimentos, etcétera, etcétera. Una medida que podríamos calificar literalmente de absurda, inconstitucional y absurda, y que ha abierto la puerta, ¿no es cierto?, a lo que ya se podría calificar como el hartazo. Ya la ciudadanía cruzó la valla de la contemplación, de la resignación. Yo veo yo a una ciudadanía muy decidida a que el señor Castillo deje el poder, por falta de liderazgo, por falta de ideas, por falta de ética pública, ¿no? Y porque definitivamente no se logran solucionar los problemas cotidianos del país, la seguridad ciudadana, la crisis económica... Sí, doctor, si me permite, es evidente que esto no ha resuelto nada, al contrario, no ha puesto en peor situación la que nos encontramos. Si ya nos queda claro que esto es inconstitucional, que el toque de queda, esta inmovilización, es inconstitucional, ¿se le puede acusar al presidente de la República en este momento por una infracción constitucional? El presidente es constitucionalmente irresponsable de los actos que ordene, en la medida en que es el Consejo de Ministros quien los ratifica, los confirma, y se hace responsable de sus consecuencias, entre otras, jurídicas y políticas. Entonces, más allá de que efectivamente hace pocos días se ha otorgado la confianza del gabinete, lo cierto y lo real es que la actuación de este gabinete en torno a esta decisión, y algunas declaraciones por los demás delirantes, no voy a mencionarlas porque ustedes lo han repetido en varios programas, indicaría de que la responsabilidad de todo lo que se ha suscitado ayer, la pérdida de cinco vidas, la paralización de una ciudad durante un día completo, la destrucción de, digamos, de bienes públicos, tiene un responsable. Y ese responsable en este caso es el gobierno, el gobierno debería ser interpelado. Doctor, hay algo que yo sí quisiera analizar de cerca, porque no basta con salir al frente y decir, desde este momento a las 5 con 4 de la tarde, dejo yo sin efecto este decreto supremo. Las formas en el derecho son importantes para que surtan efectos jurídicos finalmente. Mientras la derogación no estaba publicada en la edición extraordinaria del Diario Oficial del Peruano, esto era letra muerta. Y ha tenido consecuencias en calle, tiene consecuencias políticas también. Fíjese, claro, para mí, primero era un absurdo ya dejar sin efecto algo que había sido incumplido y cuyas consecuencias vencían a las 12 de la noche ese mismo día. Lo que a mí me ha llamado la atención es la negativa del presidente de la República a continuar la reunión con los congresistas para promover, digamos, la búsqueda de algunas medidas en las que el propio Parlamento podría contribuir a su solución. Es decir, el escape literal del presidente de la República del Congreso yo creo que tenía que ver con dos razones. Seguramente enterado de que la muchedumbre intentaba acercarse al Congreso de la República, pero en segundo lugar, porque nada tiene que decir, nada no está en condiciones de poder ofrecer un plan, un programa para resolver esta crisis. Era una suerte de huir a una responsabilidad que lo persigue hace ocho meses y frente a la cual él no puede, digamos, asumir con lealtad y con inteligencia. Ahora, doctor, ¿qué sensación le da el hecho de que se haya desatado la violencia en esta magnitud? Porque en un primer momento lo que vimos fue manifestantes que sí, estaban indignados, que estaban arengando quizás frases desafortunadas, porque hay que decirlos en algún momento incluso llegaron a ser hasta discriminatorias, pero no se preveía que se iba a llegar a estos extremos. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado ahí? Hay que tener ahí mucho cuidado en lo siguiente. No es novedad que se puedan infiltrar en las manifestaciones grupos de inadaptados, de exaltados, antisociales, pero también hay que prever esta posibilidad, que desde la extrema izquierda lo que se intenta es, bueno, se está gestando un movimiento de protesta, capturemos estos gestos de protesta, no para decir que esto es contra Castillo, sino que es contra el sistema, es decir, el que se vayan todos y que la solución a esa problemática es la reconstitución de un nuevo Estado vía una asamblea constituyente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, digamos, en una suerte de llave de yudo, utilizamos la legítima protesta social para valernos de ella y decir que la protesta no es solo contra el presidente Castillo, es contra el legislativo, contra el judicial, contra el constitucional, contra todo y que se requiere rehacer de nuevo el país. Y para eso necesitamos una asamblea constituyente. Si eso es así, estamos otra vez camino a Venezuela, camino a Nicaragua, camino a Bolivia. Hay que tener ojo porque eso es posible que esté sucediendo. Y donde hay que poner el ojo también, doctor García, es en la defensa de las instituciones y en cómo además apoyamos sus pronunciamientos. Abiertamente el gobierno siente que la Defensoría está parcializada, que tiene otro tipo de intereses, la ha politizado, pero hay algo que tiene que quedar claro. Las instituciones finalmente se rigen por el orden constitucional y eso es lo que se tiene que defender en este momento. ¿Cómo estar alertas también? La posición adoptada por la Defensoría es parte de las responsabilidades funcionales que le da la Constitución. Pero debe decirse que el gobierno no está solo. Es decir, cuenta con el apoyo, el auspicio y la complacencia del Ministerio Público. Es decir, si hay una institución que está claramente al servicio de este estado de cosas por su inacción, no digo por su incompetencia, por su inacción, por el acto deliberado de no comprarse el pleito que le ordena y le dispone la Constitución. Entonces, si bien el gobierno podría criticar a la Defensoría, debe estar sumamente satisfecho con lo que sucede en el Ministerio Público. Yo quiero regresar a la intro de esta conversación, doctor, porque ya no es una pregunta constitucional, sino perspectiva académica. Frente al doctor César Landa, ¿usted cree que debería renunciar? Sobre todo por esto que me ha dicho, ¿no? El presidente ha tomado, su opinión es que ha tomado una decisión arbitraria sin escuchar y sin entender nada de materia constitucional. Mire, yo conozco mucho al doctor César Landa. He sido, hemos compartido experiencias en el Tribunal Constitucional. Puedo decir que es mi amigo y puedo dar fe de su honorabilidad, de su capacidad y su competencia técnica. Particularmente me resulta inexplicable que un hombre de sus calidades intelectuales y éticas forme parte de este gobierno. Eso es para mí hoy un enigma. Como a quienes hemos estudiado nuevamente, repito, con varios de sus libros. Agradecerle, doctor, por haber estado esta mañana con nosotros. Qué importante es ceñirnos al análisis constitucional, sobre todo cuando hay quienes se jactan de decir que respetan irrestrictamente la ley y cuando encuentran el momento la quebrantan como si nada pasara. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. El doctor Víctor García Toma, 7.57. Vamos a continuar con más.